Hola amigos de MyBacon and Chef, solo para recordarles que si se te llega a acabar uno de tus colores universo, puedes conseguirlo de manera individual, cualquiera de los 36 colores diferentes y así podrás tener completa tu gama. Recuerda que los puedes conseguir aquí con nosotros en MyBacon and Chef, 36 colores diferentes. ¡Hasta la próxima!